Y estamos compartiendo esta mañana junto a todos ustedes. Gracias por estar del otro lado, sí, cielo nublado, un poquito de bruma, llovindas dispersas, hay un poco de frío, así que salga abrigadito de casa, pero no olvide antes de salir darle un buen abrazo a su papá, si lo tiene con ustedes, si no una llamadita, una tarjeta, algo en detalle, y si no lo tenemos cerca recordarlo también por todas las cosas lindas que han hecho por nosotros. Esa es la mañana, guatemalteca, arriba chapini. A empezar bien el día como debe ser y el clima siempre es noticia, así que Alejandro está listo para contarnos qué está pasando justamente con las temperaturas. Hoy habrá lluvias, vamos a ver qué pasa. Hay que prepararnos, Alejandro nos comenta. Pese al calor del mediodía, sí que habrá lluvias, sobre todo en horas de la tarde, noche y madrugada de mañana a jueves, vamos a ver las temperaturas extremas en la provincia, en este momento lo que se puede esperar, del calorcito o del frío en el interior. Alta Verapaz hoy con una máxima de 27, mínima de 17, hablamos también de Chimaltenango con máxima de 27, pero mínima de 16, Chiquimula 36, 23 de las extremas, subió el calor allá en Chiquimula y en Petén, también está empezando a recuperarse la máxima, es 33 para hoy, 23 la mínima, el progreso 27, 16, Piché 23, 11 las extremas, la máxima en Escuintla, puede ser de 27 y la mínima de 16, al igual que en Guatemala, en Peténango 23 la máxima y 13 la mínima. Vemos lo que sucede con Izabal, la máxima es 31 y la mínima 24, Jalapa y Juteapa mantienen calor, también máxima de 32, mínima de 21 con lluvias en la tarde, en Saltenango 23, 11, Retaluleu 33 y 23. Zacatepeque con una máxima de 27, mínima de 16, San Marcos 23, 11, Santa Rosa 29, 16, Solulá 23, la máxima, 11 la mínima, y Xuchitepeque 33 la máxima, 23 la mínima. Los extremos del país, frío y calor, Totonicapán máxima de 23 y 11, para hoy Zacapa también con calorón, 36 y 23. Esto es todo en el clima, seguimos con más de VLM Noticias, son las 7 con 27. Azúcar de Guatemala, investigación y desarrollo, presentó. Gracias Alejandro, damos vuelta de página. Tenemos que hablar de la campaña de mes, otro lindo mensaje. Yo soy Diego Castañeda, soy miembro de la Junta Directiva de HELPS, secretario, y muy contento de poder participar en este gran equipo de trabajo. En HELPS trabajamos en cuatro áreas importantísimas, cada una de ellas con el componente de reducción de pobreza. El primero es educación, el segundo es transformando a las mujeres y a la familia por medio de la colocación de nuestra estufa ecológica. Y el tercero es en lo que es salud, donde brindamos servicio, traemos equipos de trabajo de Estados Unidos, y estos equipos vienen a hacer operaciones a las áreas rurales de nuestro país, en unas jornadas muy interesantes, donde se hacen varios equipos de trabajo y se logran resultados increíbles para todas las zonas donde es escaso el tema de la salud. Al mismo tiempo tenemos el otro programa, que es el desarrollo comunitario a través del desarrollo del programa de maíz. En este se dan microcréditos y se logra que las personas puedan producir inclusive hasta tres veces más de lo que actualmente están produciendo en el tema maíz. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, tenemos problemas complejos y soluciones muy simples para cada uno de estos. HELPS, necesitamos más manos. Los pueblos indígenas en Guatemala se ven afectados por la falta de oportunidades y opciones de desarrollo en sus propias regiones. Muchos no tienen acceso a servicios básicos que les permitan tener una calidad de vida digna. Generaciones enteras han crecido en una cultura de escasez. Su capacidad y potencial ha sido limitado a esas circunstancias de sobrevivencia. Guatemaltecos literalmente están muriendo de hambre a causa de la desnutrición extrema. Ellos necesitan nuestra ayuda. Nuestra ayuda debe ser parte de un proceso de desarrollo integral. Calidad de vida en casa. Tecnificación agrícola. Salud. Financiamiento. Educación. Calidad de vida en casa. Necesitamos más manos. Necesitamos que metas las manos. Para ser parte de este proyecto, te invitamos a que visites www.helpsinternational.com. Es parte de la información que compartimos con ustedes a esta hora de la mañana y vamos con Prensa Libre. Acá tenemos otras portadas interesantes. Vamos a repasar la primera plana de mundo económico. Plana Internacional, problemas en pacto comercial, acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, listados de productos y proteccionismo. Al parecer son las barreras. Y la plana internacional también la ponemos en su batalla. Tribunal ratifica condena a Mursi. El exmandatario egipcio fue procesado por múltiples delitos. Allí tenemos entonces toda la información y en otros hechos, Papa aboga por la tierra. Y la caricatura, el día que tampoco puede faltar. Vemos lo que dice Poe de Pérez Molina. Prensa Libre presentó... Y seguimos con la información porque tras haber recibido la propuesta de que ningún candidato con tachas o señalado de corrupción debería ser inscrito para las próximas elecciones. En el Tribunal Supremo Electoral se analiza si es legal o no esta petición porque se estarían violando derechos de presunción de inocencia de los aspirantes por lo que solicitan que las denuncias se hagan con nombre y apellido. A criterio de un magistrado suplente y del encargado del Registro de Ciudadanos, la petición de Foro Guatemala de no inscribir a candidatos corruptos en base al artículo constitucional 113, que demanda honorabilidad, capacidad e idoneidad, debe ir acompañado de nombres y denuncias concretas. En la medida que la misma sociedad civil que está presentando este requerimiento pueda acompañar con denuncias objetivas y penales en el caso cuando corresponda, pues será una ruta bastante más fundamentada para poder aplicar aplicar una norma en forma arbitraria o subjetiva definitivamente nunca va a ser una solución al problema. Yo no conozco realmente esa petición, ¿verdad? Yo personalmente pienso que por simples señalamientos es muy difícil impedir eso, porque estaríamos como violando el derecho de defensa de alguien o la presunción de inocencia, ¿verdad? Consultado Pedro Cruz de Jóvenes por Guatemala señaló que el foro no va a presentar listados de nombres, pues para aportar a la institucionalidad del país apoyarán al ente encargado de decidir sobre las inscripciones, que es el registro de ciudadanos del órgano electoral. Y es que la Constitución no fija mayores requisitos para quienes ejercen el derecho de postularse, sin embargo el órgano electoral puede hacer uso de otros recursos. Se me ocurre pensar que tener antecedentes penales o ser una persona que abierta y notoriamente no goza de la credibilidad de la sociedad, por ejemplo, del grupo en el que él se ha movido, pues es una persona que debería de tener algún impedimento para poder optar al cargo de elección. El Tribunal Supremo Electoral que elabora una propuesta de reformas electorales buscará incluir dentro de la normativa que exista un filtro en busca de la pureza del sistema. Los magistrados titulares y suplentes del Tribunal Supremo Electoral han intensificado la elaboración de la propuesta de reformas electorales. Los jueces del próximo proceso electoral se concentraron en el análisis de cada una de las propuestas. Los encargados del proceso electoral mantienen encima la presión ciudadana y también la carga para la celebración de los comicios. Los magistrados han recibido las propuestas de diferentes entidades de la sociedad civil y estas coinciden con la propuesta del tribunal. Los magistrados afirman que seguirán en la encerrona analizando estas propuestas y además aseguran que están conscientes de que los cambios inmediatos son los que está demandando la población en medio de la crisis política actual. Bueno, el jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala también anunció en sus declaraciones a la prensa que próximamente va a realizar la publicación de los resultados de la investigación que realizó sobre el financiamiento que reciben los partidos políticos, pero afirma que no va a revelar los nombres de los financiistas. El informe pretende mostrar cuál es la realidad del financiamiento de las campañas políticas en Guatemala, mirado desde la normativa, pero investigando métodos de financiamiento que están en la frontera de lo lícito y lo ilícito, afirmó el comisionado. Escuchemos lo que decía. En el informe no está precisamente incluido el tema de manera específica, como lo he manifestado en otras ocasiones, el informe pretende mostrar cuál es la realidad del financiamiento de las campañas políticas en Guatemala, mirando desde la normativa inicialmente, pero de qué forma métodos de financiamiento que están en la frontera de lo lícito, lo ilícito y otros que son francamente ilícitos, que van a servir de insumo además para las investigaciones que tanto dentro de la CICIC como en el Ministerio Público estamos adelantando actualmente y vamos a seguir adelantando en el futuro. Y en otro tema, pues justamente tenemos que mencionar el nombre del cortometraje que realizó un grupo de estudiantes y que será mostrado el próximo 27 de junio, día que se celebrará la diversidad sexual en nuestro país. Escuchemos la... Siete estudiantes de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de San Carlos escribieron el cortometraje titulado Identidad, que cuenta la historia de Lola y Gabriel y de su decisión por cambiarse de género. El cortometraje muestra cómo construyen su identidad transexual y el aceptar y ser felices con su nueva identidad. El proceso, tal vez, sobre todo en el momento de decidir, ¿verdad? Decidir lo voy a hacer. Me costó, no te podría decir, me costó mucho porque creo que lo hice a una edad donde mi madurez y mentalmente yo ya estaba preparada para esto. Nosotros estamos en una posición donde hemos llegado más allá. No estamos en una victimización, sino que estamos mostrando cómo las personas transgénero hemos salido adelante y hemos tenido diferentes logros, ¿verdad? En mi caso, pues, exponen a nivel deportivo, a nivel profesional. Nosotros deseamos primero mostrar, luego, obviamente, sigue la sensibilización y lo último, que es lo más importante, es la aceptación, que todo esto es un proceso de educación, ¿verdad? Tenemos que darnos cuenta que todos somos lo mismo, todos somos iguales y que todos vivimos en la misma sociedad. Identidad se proyectará el 27 de junio al finalizar la marcha de la diversidad sexual y el orgullo gay. Y seguimos con las noticias, ahora nos vamos al mundo. Exactamente, lo que está sucediendo en estos momentos, el plano internacional. En Indonesia, más de 11.000 habitantes han sido evacuados de las islas de Sumatra en los últimos 30 días a raíz de la erupción del volumen.